El Campo de Cebada Esto es el Campo de Cebada, una plaza pública, en el fondo un agujero de hormigón de 2.500 metros cuadrados situado en el corazón de la Latina, que un grupito de vecinos han aprendido o han recuperado después de una gestión un tanto deficiente del ayuntamiento que tiró el único polieportivo que había en el distrito centro de Madrid. El Campo de Cebada es intentar hacer la ciudad de otra manera, acercando la clase política que toman las decisiones de la ciudad con los que vivimos esas decisiones. El Campo de Cebada es hacer un urbanismo en el que quepan reglamentaciones complejas que supongan que se puedan hacer en la ciudad cosas que normalmente no se hacen. El Campo de Cebada es una plaza equipada que abre sus infraestructuras, cosas tan innovadoras como un grifo o un enchufe permiten que la participación se convierta en una participación activa y que sea la gente la que decide qué es lo que quiere hacer en cada momento. Y en el Campo de Cebada posiblemente lo más importante es que intentamos incorporar al mayor número de agentes posible en la toma de las decisiones de la gestión diaria del espacio, haciendo que en el mismo momento y en el mismo lugar se produzca que gente muy distinta estén haciendo actividades muy diferentes. Y eso para nosotros es la innovación. Hacer un TDX en el Campo de Cebada, por supuesto, suponía aprender muchas de las cosas que hacen peculiar o que hacen único un sitio como este. Y conseguimos hacer el primer evento TDX del mundo, de noche y al aire libre, en la plaza pública, hecho por y para los vecinos y completamente gratuito. Además de la inestimable colaboración de la gente de TDX Madrid, fueron los vecinos, conseguimos que fueran los propios vecinos, los que diseñaran lo que sucedió esa noche. Por ejemplo, Jota, que es la persona que veis al fondo de esta imagen, que si vais al Campo de Cebada, cualquiera de estos días veréis jugando al baloncesto, fue el que dirigió toda la parte de sonido. O Dani, que le podéis ver también por aquí, con sus compañeros, fueron los que diseñaron toda la parte de audiovisual. Jacobo, que es el vecino profesional que sirve para todo, ayudó a todos los que estuvimos colaborando con el evento. Y Zuloar, uno de los colectivos con el que trabajamos en la plaza, junto con muchísimos vecinos y con 60 estudiantes de la Universidad Jabriana de Bogotá, durante la semana previa al evento, estuvieron diseñando, rehabilitando y construyendo los bancos y las gradas que se utilizaron para que casi mil personas estuvieran esa noche disfrutando. Pero claro, no solo fuimos vecinos, también contamos con la colaboración de muchas personas que se enfundaron la camiseta y estuvieron ayudándonos a organizar cualquiera de los puntos clave del evento. Un montón de otros sitios, otros espacios de Madrid, nos prestaron las sillas para albergar a toda esa cantidad ingente de personas. Pero es que esos días, ese día previo, justo cuando estaba empezando el evento, desde el bangladesí, que normalmente vende cervezas, hasta los chavales que normalmente juegan al baloncesto, todos querían ayudar, o barriendo, colocando, y hacer que esa noche fuese tan especial. Justo después de que cayera la noche, con los acordes del maestro Isasa, empezaba en una plaza vestida como nunca, ante más de casi mil personas, que pudimos estar escuchando hablar de innovación ciudadana como el motor de la transformación social de la ciudad. Todos y cada uno de los temas que se tocaron en las charlas venía de una referencia que es uno de los aspectos que, de alguna manera, define el campo de Cebada. Por ejemplo, os había hablado de que son las infraestructuras abiertas las que permiten que la participación sea activa. Y por eso pudo venir gente de la propia Cebada a hablarnos de la Universidad Popular de Verano, de los ciclos de canciones al aire, o del tenorio que se hace una vez al año en la plaza. Que la toma de decisiones se haga a través de asambleas abiertas permitió que viniera el PER a hablarnos de cómo se asamblean o cómo se dirigen un lugar como la ciudad de los muchachos de Leganés. Que en la Cebada la autoría del espacio sea el propio campo de Cebada y no sea un arquitecto o un urbanista el que firma el proyecto nos permitió que Gerardo hablara de cine sin autor como un espacio donde se está también trabajando de otra manera con él, con el mundo de las autorías. Que la Cebada se haga a través del handmade urbanismo donde el vecino diseña cuál es el mobiliario que se tiene que construir permitió que Alberto Peralta viniera a hablarnos de la red de huertos de Madrid. Y que la gestión del conflicto en la Cebada se haga de otra manera y que lo habitemos en vez de suprimirlo permitió que viniera gente a hablar de cosas como Street Food Math o el cuarto de estar a través de la Oficina de Innovación Política. Para mí, lo más importante de esa noche pasa por exactamente lo que os contaba al principio. Un montón de gente viendo las charlas en la Cebada se comporta muy diferente a lo que estáis haciendo vosotros aquí. Allí se peinan o se besan mientras atienden o discuten con un bangla para ver cuánto vale una lata de cerveza. Incluso están cenando la tortilla de Floren, del del huerto, que es el que mejor la hace. Incluso hay mucha gente que bajó esa noche a la plaza no a escuchar las charlas de la Cebada. Recuerdo que justo antes de empezar Antonella se acercó a mí muy orgullosa y me dice hay muchísima gente que jamás habría venido a la Cebada que hoy está aquí porque se está haciendo un TED Madrid. Y yo riéndome le dije y a la vez es lo contrario, ¿no? Hay muchísima gente que jamás habría venido a un TED Madrid que hoy está aquí porque normalmente habita en la plaza. Lo que ocurrió el 14 de julio del año 2014 en el campo de Cebada este evento TEDx Madrid Salón contra lo que podéis estar pensando es un hecho completamente repetible. De hecho es que hay miles de espacios en la ciudad miles de espacios en Madrid que se gestionan a través de prácticas con esta innovación social igual que lo que sucede en el campo de Cebada. Posiblemente este verano algunos de vosotros estaréis en el próximo sitio donde se haga ese TEDx Madrid Salón a lo mejor como ponentes o colaborando o como público o a lo mejor estáis peinándoos o besándoos o incluso estáis comiendo la tortilla del floren de turno. Para terminar una de las cosas más emocionantes fue que después de cada una de las charlas un gran aplauso no sonó esa noche en la plaza. El día anterior una de las vecinas más comprometidas nos llamó muy preocupada por el ruido que casi mil personas podían hacer en un lugar rodeado de casas donde vive gente y la organización decidió que todos los aplausos fueran así fueran mudos. Y no sabéis la desolación increíble que después de una charla supone que nadie te aplauda y que no suene nada. Por eso hoy a vosotros, a todos vosotros os pido que terminemos lo que empezamos esa noche y que vosotros seáis los protagonistas de cerrar lo que se hizo en el TEDx Madrid Salón en el campo de Cebada. no aplaudirme a mí sino aplaudir a todos los que participaron para que pudiera darse esa noche como una de las más especiales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!